Bueno, nos vinimos para Pinamar, después de 12 años de estar en Cariló. Este año, bueno, tomé la decisión de venirme acá a Pinamar, poner la academia acá en los de Patos Urgentes, acá en el club, en el Pinamar Tennis y Paddle. Agradecido totalmente con Pato, como los profes acá que me recibieron. Y bueno, armamos un lindo equipo, que bueno, estaba formado con Franco Caravigui, Tomás Iriarte, que fueron jugadores profesionales, Florencia de Biasi, Marco Ancelosi y Raúl Fontes, la preparación física, y bueno, yo. Y bueno, Pato también me dijo que se va a meter un poquito ahí, así, se va a meter un poco a ayudar, así que tomé la decisión de venir acá para poder formar más chicos y bueno, gracias a Dios, la convocatoria, estoy sorprendido totalmente. Bueno, el lunes arrancó medio tranqui, eran más o menos unos, arrancamos con unos adultos, que eran ocho, unos seis adultos, después vinieron los cinco chicos de competición que tenemos. Y después, de pre-competición, vinieron alrededor de seis chicos, más o menos. Y ya el martes, sí, ya vinieron ocho adultos, y a las cinco vinieron 34 chicos. Vinieron, sí, hay un montón. Bueno, acá a mi espalda la tenemos sobre el láser, pero la tengo con los Tomás Iliar. Bueno, Zoe ahora viene a jugar un Future, jugando un Future en Tucumán. Perdió en primera ronda con Candela Vázquez, que bueno, Candela viene ya con mucha experiencia, tiene la misma edad aquella, pero viene con mucho rodaje. Zoe ahora está atrerando 15 días con el Negro Gómez, en Tandil, y 15 días acá. Y bueno, ya le planifica todo lo que es los torneos que tiene que jugar. Ahora sí, viene un par de ITFs, de 18 para Zoe, así que creo que va a andar bien. Y allá en la otra cancha está Emilia, que va a tratar de jugar los torneos de UTR para encontrar puntos para el año que viene y ser una universidad de Estados Unidos, con una beca. Fraquito Espinoza, que va a empezar ahora a jugar al Nacional de Mendoza, se va a la Copa Vendimia de Mendoza ahora el sábado. Olivia Galarza Evito está entrenando para ver si le puede un poquito mejor el próximo regional. Y después Donato Villalba no compite, pero tiene nivel para estar con los chicos. 20-24 distinto de las Artes y Aromos, que es hacer quien quiera sumarse a esta propuesta. Exactamente sí, acá hay una larga lista de opciones para escuelita, para jardín de tenis, para adultos, para damas, para chicos de competición. Estamos en un lugar muy lindo, cerca de todo, así que va a estar bueno. Dejadme agradecer al Cariló Tenis, a Darío Reche y a Santiago Ciber, que me abrieron la puerta durante 12 años para que yo pueda dar clase allá y poder seguir con la pasión y con las ganas que siempre estuve. Y bueno, esta etapa he elegido otra cosa, pero siempre hay que agradecer porque la verdad que se portó muy bien conmigo.